Tus hijas te esperan en el Zoom, Romy. Ay, Romy, Romy. Ay, no, no, no. Vamos, Romy, vamos, 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 vamos. ¿Te podemos ver, Romy? Vamos. Vamos, Romy, vamos, vamos. Vamos, Romy. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué vomitaste? Porque hacerme unida la panza porque comí mucho caramelos para que vomité. Ay, no temés que comer, no están comiendo caramelos, no, Marita. ¿Cómo estás, Marita? Bien, muy bien. Gracias, Marita. No pensás que iba a ser tanto tiempo. ¿Qué extrañaste? ¿Cómo estás? Sí. ¿Quién soy yo? Mami. Ay, mami, 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 mami. Qué rico. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás contenta que estoy acá? ¿Me extrañas mucho? Sí. Ay, yo también. No sabes cómo las extraño. No sabes, no sabes. ¿Cómo estás cogiendo, mami? Porque las quería ver, porque las extrañé mucho, 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 mucho. Son mi vida entera. Ay, no están gustando. Ay, gordita. Ay, qué mi amor, mamá. Qué mi amor.